Me llaman el asesino de hoy, y se me anda a buscar por la ley, porque maté de manera legal a que lo dominé. Me llaman el asesino de hoy, y se me anda a buscar por la ley, porque maté de manera legal a que lo dominé. Me llaman el asesino de hoy, y se me anda a buscar por la ley, porque maté de manera legal a que lo dominé, y se me anda a buscar por la ley, porque maté de manera legal a que lo dominé. Me llaman el asesino de hoy, y se me anda a buscar por la ley, porque maté de manera legal a que lo dominé. Me llaman el asesino de hoy, y se me anda a buscar por la ley, porque maté de manera legal a que lo dominé. Me llaman el asesino de hoy, y se me anda a buscar por la ley, porque maté de manera legal a que lo dominé. Me llaman el asesino de hoy, y se me anda a buscar por la ley, porque maté de manera legal a que lo dominé. Me llaman el asesino de hoy, y se me anda a buscar por la ley.